¿Qué te ha tocado? Eh, un tiro ¿Sí o qué? Sí Me ha tocado en Kukulkan Tomado hace rematch O sea, el... El contrario, ¿no? Sí ¿Cómo se llama, tío? ¿Te gané yo con Kukulkan? Sí, igual, sí, sí No, me ganaste tú, me ganaste tú Muchas gracias, tío Joder, pero si está full Pabila, Julio Pabila Pues le he metido todo el combo No sé qué más quieres que haga, la verdad O sea, mi tir quita más Pues seguramente ¿Cómo me muevo de rápido? El tiro es de tamper ¿Te vas a vaquear? Es uno de vida, tío Bueno, más me quedo Es un pussy, tío ¿Te has cambiado de distancia Para curarte en el blue? No me lo creo, tío Si vamos a jugar Se va a jugar bien aquí, hombre No me blinque este Si se tiró la short, sí Es igual Había que hacer cosas, tío Va a acabar muerto, yo creo, ¿no? Yo tengo que explorar aquí un poco Y por la puta Movement Speed De un nivel más, tío Muere, muere ¿Tú tienes P5 o qué? Ah, eso tiene P5, tío La verdad es que Ha sido muy buen bling, tío No me lo esperaba Como siempre vas como Riffy Con alguna mierda así Pero ¿qué voy a ir con Riffy? Siempre voy a ir con Riffy Tendrías que haber salido corriendo Y ya está Es que no me subió el 2 Me tenía que asegurar Ese blue sea como sea, tío Encima te ha llevado el blue, ¿eh? Tendría que haber blinqueado Para matar el blue ahí Por eso, ¿eh? He troleado un poquito Sí, yo pensaba que lo iba a hacer ahí Digo, bueno, si lo gasta ahí No me muero De hecho, tendría que haber hecho bling Te engancho con el 1 ¿Sabes? Lo aseguro Sí, luego te despiertas Sí, sí Ha sido troleada mía El bueno ha muerto Poco a poco ¿Pero qué hace? ¡Que me da entornado fuera! ¡Pabila, Julio! ¡Pabila! Y este tío es bueno, ¿eh? Este tío es bueno Este tío sabe cosas, ¿eh? Este tío es bueno, tío ¿Qué quiere que te diga? Que yo he jugado al tirante que tú Julio, ¡pabila! Sí, de aquella manera Cuando tú no sabías jugar Cuando yo no jugaba, cabrón Yo creo que ni jugaba ahí, picho Cuando yo estaba jugando con tir ahí Reventándolo Tú aún Estabas jugando con la chonga ¿Sabes lo que te digo? O sea, espabila Es que va, cabrón Ahí ya estaba jugando con el tir Ya, ya lo sé Estoy de coña Esto es una contrarreloj Lo saben, ¿no? Yo pierdo el late Ya lo viste Pero lo perdiste porque toleaste Ya, por eso Pero por eso Ah, que pierdes el late Porque eres el... Claro, claro Claro, sí, el tir ¿Le he dado o no? Yo creo que... Supongo que sí, ¿no? No lo sé La tengo al 4 Entonces no Joder, no te comes el tornado, tío Pero si no me lo das No me lo como, Julio Que me blinquea, tío ¿Qué ha sido eso? Joder, puto, ve, date Te falta calle, Warchi Toma calla Pero si he blinqueo fuera, tío ¿Dónde está la calle? He blinqueo fuera, tío A la calle Eso me pasó en la última kill ¿Te acuerdas que te lo dije? Que él estaba caminando el blink Que es la última kill que me mataste Creo que me quedé en una esquina Me pasó eso Joder, esto da asco en early, eh Y más si no llevo el 2 Que no sé por qué coño Yo no lo tengo, tío Es que me estoy subiendo Un puto enfermo, ¿eh? O sea, ahí a pokear El poke, el poke Bueno, ya está El buen poke Estás haciendo la misma inteada Que yo con el... Ya, pero es que es complicado, ¿eh? Es complicado porque te crees Que lo puedes matar No lo matas Y porque tú vas defensa de segundo Que yo creo que no hice defensa ¿No? De segundo Vale, picha Si trolear no es mi culpa Ya, ya Ha fallado, tío Yo, ¿qué ha pasado ahí? No he llegado Por distancia Pero bueno Vas a acabar muerto igual No Ya No puedo hacer nada Hostia, aquí hay un buffito, tú Qué rico Cago en la puta, tío Gratis, chaval Es que pensaba que me venías a por mí, tío Vas a por el buffo Eres un beta, guarchi Espabila, espabila Me canta No, yukes, tío Tranquilo, no, yukes Venga, ven aquí Ven aquí Por si ni sabía dónde estabas tú Venga, ven aquí Yukea, Yukea, Yukea Venga ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, Julio? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Mucho miedo, ¿eh? Picha, se me ha matado un combo ¿Qué se hace en esta build, por cierto? ¿Qué me hago ahora? El... El... No A ver, con eso te puedes hacer el Jotuns en vez de Lydras Y luego te haces... A mí el Serraten no me uso Contigo Pero es que da movilidad, tío Ya, pero es que Prácticamente no pegas básicos Con... Contra un Cool Gun, ¿só? Ya, pero bueno, da pena ¡Mira como conecto aquí! Para, para Esto es una troleada, ¿eh, guarchi? Histórica, además Está pegando con un Eceptre otra vez, ¿eh? Joder ¿No te lo has comido? Joder No, he esquivado justo Por los pelos, pero no Pensaba que me daba, ¿eh? Pero no ha cerrado bien el paso ¿Ha activado el Genji o qué? No, creo que no Joder, pues vaya puto culo Es imposible, guarchi Te ha ido el Genji for sure No, no, no Cuanto miedo, Julito, ¿eh? Hombre, yo ahí te hubiera matado Yo ahí te hubiera matado Pabila, Julio Pabila Yo ahí te hubiera matado ¿Cómo vas, Julio? Pues 0-3, picha Te digo cómo iba tú Aquí en este momento Por lo menos 0-6 ¿Quién mata a quién? ¿Quién mata a quién? Por lo menos 0-6 No, se acabó como 2-7, ¿no? ¿Así? No, yo creo No, te mate dos veces, seguro Puede ser Vamos a hacer un trato, guarchi Si tú no me blinqueas esto Vale, vale Me llevo las cosas Vas, trato Es que te vas pesado, tío Es que de verdad Mano, me da puto zueler de mierda, tío Míralo, ahí me blinquea Qué asco, tío No te llego aún No te la juegas, cabrón Estoy muerto Ah, sí, sí Marquitos Qué asco, tío No te he llegado, tío Julio Soñeca No te he llegado, tío Ah, no, coño Se me blinca aquí Se me filen pollas No sé en qué momento Se creó ese Imagínate TXDDD No sé qué comprarme La verdad Contra mi boca Buena pregunta Creo que Hydra está bien Pero cabrón A este coolant Antes Si tienes 10% Con esa mierda Ah, pero bueno Cerrate me da movilidad Guarchi, pero necesitabas El coolant El Jotun también te da movilidad Te lo voy a hacer mi Jotun Picha, encima que te doy las pautas Para que me ganes ¿Hago Jotun Sidra? Claro Y así tienes 40 Vale, está bien Si lo hubieras hecho Me hubieras matado No tenía O sea, prefieres Jotun de tercero antes Claro No podía haberlo hecho, sí Podría haberlo hecho, Julito No puedo coger ahí una piedra Lo peor es que eso es worth hacerlo Ya Luego no Porque ya tenés el poli y tal Pero Ahora mismo si No puedo escoger ni el poli Que tengo un blue, tío ¿Pero qué tiene ese blue, tío? Picha, para que me gustan mis coolants Un célebre tío Filosofo dijo que el coolant era daño Guarchi, ¿no te suena? Sabrá cosas ese tío, supongo Sí, yo creo que sí sabrá Sabrá cosas ese tío, digo yo No No, estoy esperando de detrás de la esquina No, ¿por qué me mientes este? ¿Quién ganará esto, Julito? Hombre, yo creo que tú, ¿no? Bueno, a ver Es que yo soy más propenso a tolear, Guarchi Sí, eso es verdad Pero Tiene mucha ventaja el late, ¿eh? Se vio clarísimo Que estabas estompeándome Y aún así, ¿sabes? Oye Es que mira que rápido se mueve el bicho Mierda, tío Mira que daño, tío ¿Y está afuera? ¿Y está afuera? Oye, tío ¿Te quieres morir? ¿Cómo no te has comido el tornado? Porque soy la puta polla Más suerte, tío Que un tonto, Barchi, tío Espabila Explicado Explicado Ahora encima que te tomas, ¿no? Creías que sabías cosas ¡Pum! Ya no sabes nada ¿Qué ha pasado, Julio? ¿Qué ha pasado? Me han follado, tío Eso es lo que pasó a Barchi Yo no doy una ulti, tío Ni aunque me paguen, ¿eh? Es muy difícil Darla, tío Ya, y me ha contado un tío Pero es que Ni aunque me paguen, ¿eh, Barchi? Espabila, Julito Espabila Nada, muy risky, cabrón Ahí hubieras perdido la torre Hubieras perdido el game En el minuto 12, tú ¿Y qué? ¿Y qué estoy haciendo ahora? Pues ahora mismo ganar ¡Millándote! ¡Tocor! Uf, fallado, menos mal Lo malo de no poder blinkear, tú Ah, pero sí puedo Pero tú no Sí, sí puedes, sí puedes Vale, vale, vale ¿Qué haces, Betardo? Estoy en la otra estancia, tío No me pilla bien Tío, es que es un coñazo, ¿eh? El cuero contra el vulcán Con el puto 2 todo el rato El 2, el 3, el 1 ¿Qué es que no es un coñazo en la pregunta? El 1 es un asco también Joder, pensaba en robarlo con el diviner, tío Ah, bien esquivado ¿Me has puesto un guamelé, no? No te mato A ver si la movilidad Bueno, vas a morir, ¿eh? Ahora con el Jotwits están muertos, creo La verdad Ahora están muertos, ahora Porque he troleado, che Y no tengo un coñazo pedo en todavía Qué putada, tío Y te tiró Fenix, creo Ya Puede ser Oye, tío Lo sabía, tío ¿Te viene peor? Que te comes tanqueo, ¿no? Bueno Nah, pero me venía bien, guachi Me venía bien porque tenía que tirar los presures Con el boli Tenía que haber ulteado por eso la ulti Sí Mejor me daba Tenía que haberte la comido Y... Y ulter ¿Qué te hiciste tú de último? ¿El tifón? Eh... No me acuerdo, supongo Algo... ¿Pen, no? Es que no me acuerdo Por la marcha Pero supongo que Typhoons Un bankro Me voy a hacer ¿Qué haces con ese Jotwits? El bueno Guachi, te voy a reportar, tío Voy a pillar ahora Igual va siendo Lo de hacerme Bits, ¿no? ¿Te vas a pillar un Bits en serio? ¿Tú no te hiciste? Eh... Supongo que sí El primero, seguramente No, no Te hiciste blink, ¿no? Blinks de segundo Pero el primero no A ver, aquí le he completado Yo creo que me one-shoteas, ¿eh? Seguramente Ah, no la he tirado bien Te tiraré esto y ya está, ¿no? Supongo Ah, el Fenice también puede, ¿no? Ah, no No, no Estaba comprobando daños Mira que tienes el Jotwits malo y todo, ¿eh? Bueno, no te da power, ¿no? El otro No, da power no da ninguno Da Moomenspeed el otro Sí, bueno Quizás tendría que comprarme contra ti un... Winger Que en vez de más daño, en realidad, ¿sabes? La renta más o menos Eh... Uf, no sé, ¿eh? Yo no me la hice Y yo tampoco me la iba a hacer Yo creo que con one-shotearme Yo creo que me one-shoteas De cualquier manera Ya, pero que es que Pillar el sprint ese Para forzarte cosas, ¿sabes? Está muy fresco ¿Cuánto te he quitado la ulti? Mal combo por mi parte No lo sé ¿Me has dado? Eh... No me ha dado No me ha dado ¿Lo te he dado? No me lo marca Ahora sí que supongo que no No me lo creo, ¿no? Tira el tornado ¿Cómo ha dado? No me lo creo, Wachit, tío Me ha activado a todos los mejores Tornados de la historia Y el peor tornado que tiro en la partida Pero es que tira al uno fuera, tío Me da baja, tío Ah, he perdido ya No me lo creo, Marquitos, tío Quería terminarme el tifón y full beach No perdías, hombre Si perdía, cabrón Fireway beat 20 segundos Contra un golcán polinomico Sí, sí, perdía Es gí, es gí O sea, ha jugado mucho a tour Para saber que había perdido Bien jugado, bien jugado